¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Mr. Voodoo en Tier 2 Así que vamos a darle duro, a ver qué tal está Mr. Voodoo en Tier 1 Vamos a ver qué tal está en Tier 2, porque ya lo hemos probado en nivel 70, así que a darle ¡Drago! Vamos a comenzar, Mr. Voodoo nivel 60, equipo en 20 Vamos a ver qué es capaz de hacer ese personaje en esta cuenta Y por cierto, muchas gracias a Zaid, gracias brother por prestarnos tu cuenta Aunque bien dije que posiblemente no iba a hacer la review de los personajes en 6 estrellas Pero es cierto que había que probarlos de Tier 1 a Tier 2 Aunque ya técnicamente vimos que el nivel 70 son buenos Es más, este va a ser el primer video que voy a grabar de estos personajes Si quieren que le haga la review de los demás me dicen Y si no, pues no pasa nada, solamente subimos este video en nivel 60, bueno en Tier 2 Y los otros dos ustedes me dejan en los comentarios si quieren que se les haga review de Tier 1 a Tier 2 O simplemente ya con la review que les hice el otro día están contentos Y pues bueno, la verdad, quiso hacer este personaje aparte que fue el único que me comentaron rápido Que si quería hacerle review La neta del planeta de los 3 fue el que más me gustó Y el que realmente quería ver con otro tipo de equipación y otro tipo de cromos Que tal va el personaje Como saben es un personaje nivel 60 En la misión más complicada del juego Porque es para Tier 2 Entonces, no se ha muerto porque se mueve bastante bien Aturde mucho los enemigos como se pueden dar cuenta El daño si está algo bajo Pero porque es un nivel 60 Es una misión de Tier 2 Entonces, el daño De hecho el daño se me hace bueno Para ser meramente un Tier 1 Entonces, la neta es que el Dr. Voodoo Si me late Ya solamente le faltó que se recuperara O que congelara el tiempo Alguna cosa así más locochona Al estilo Dr. Strange Estaría gracioso Pero, en general El personaje se me hace muy bueno Y en nivel 60 Ya es bastante útil Hasta para Tierra de Sombras Entonces Me gusta, me gusta el Dr. Voodoo Aparte de que es Un personaje Lento, digamos Puede funcionar perfectamente Para los pisos 15, 20, 25 O Que son los pisos de 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 un minuto ¿No? Los complicados También se escucha muy fuerte el ventilador Una disculpa Lo que pasa es que hace mucho calor Y necesito tener El ventilador prendido Contra Tannos era obvio que no iba a aguantar nada Y pues bueno Nomás entré aquí Para confirmar Antes de irnos contra el Jefe Mundial Vamos a enseñar la cuenta de Zaid La verdad tiene buenos cromos Tenemos por aquí El 30 de ignorar 21 de todos los ataques 9 de ataque de energía Está algo bajo 30 de recarga de habilidad Bastante buenos Y vamos a ver la equipación Del Dr. Voodoo Puesto 271 Tenemos la recarga al máximo Tenemos por aquí Reducción de la habilidad cooperar Y aumento del ataque de energía Tenemos por aquí Todo en más 20 Como debe de ser Tenemos hasta un Una bendición Dodín de vida Tenemos por aquí Todas las habilidades El más 6 Que bueno Esto ya Ya le hicimos review a fondo Si quieren pueden pasarse A ver el otro video Tenemos por aquí Puesto tipo 0 Pues porque todavía no lo podemos sacar Tenemos fuerza de Hulk Cabreado casi todos los hisos despertados Tenemos un obelisco De daño de rayo Con resistencia a veneno Con aumento del daño del 120 Esto hubiera estado bien invertido ¿No? Daño de veneno Porque ya saben que tiene Alguno que otra de veneno Esta creo que da Inflinge daño de veneno Y sin uniforme Porque no tenemos Entonces Vamos a probarlo Contra el jefe mundial A ver que se cose 6 estrellas Obviamente lo vamos a probar Primero contra Thanos normal Después viendo De que sale hecho Vemos si lo probamos Contra otro personaje Y pues la verdad Vamos a ir viendo Que tal está el Dr. Voodoo La verdad El tema de daño Es bastante Pero bastante bueno Vamos a cortarlo aquí Es un personaje Que ya desde 6 estrellas Entra para pelearse Contra los definitivos Si le tuve que cambiar El equipo ¿Por qué? Se preguntarán Lo que pasa Es que me di cuenta De que Punisher No tenía liderazgo Entonces No me iba a servir Absolutamente De nada Así que mejor Preferí cambiarle Todo el equipo Y dándole Más duro Al Almondruco Y pues vean Aquí si nos va a ayudar Un poquito El Dr. Strange Eso es cierto Pero No importa YOLO Lo importante aquí Es que Ver que el Dr. Voodoo Pueda tratar De hacer algo Es una fase 9 Ya saben Que es difícil Hacer daño En estas fases Sobre todo En un personaje En 6 estrellas Y pues si No hicimos mucho Pero bueno Es solamente Para poder luego Notar exactamente Cuanto cambia El personaje Y bueno Ha llegado el momento De desarrollarlo A Tier 2 Así que Bienvenido Dr. Voodoo Al canal Y ya saben Si quieren Que los demás personajes Les hagamos review Déjenmela Aquí abajo En los comentarios Y también Déjense un like Y una suscripción Ahí toda guapa Para que yo La pueda visualizar Ganó 2000 Ataques de energía La verdad Es algo bajo Tenemos por aquí Grito de alma Vamos a compartirlo Por la alianza Y nos da Probabilidad de activación Cuando usas la habilidad Erupción mágica de almas Se aplica a ti 90% de probabilidad De ser inmune En el daño de fuego El 45% De la habilidad aumenta Y el adicional Ese es el Tier 2 De Dr. Pupu Dr. Voodoo Top 11 Vamos a ver Que logra hacer Este personaje En un top 11 Vamos a ver Si es capaz De lograr Llegar contra Odín O inclusive Ganarle Ganarle Tengo mis dudas Porque ya saben Que cuando el personaje Tiene nivel 70 Vienen algo Nerfeados De fábrica Entonces Si logra llegar Contra Odín La verdad Ya es muy buen mérito Y obviamente Es ahí Este personaje Ya lo viste Espero que hayas visto El video Si no lo has visto Ve a ver el poder Que tiene este compa En nivel 70 Porque la verdad Es bastante Sorprendente Y dentro De lo que cabe Diría yo Que es el más fuerte De la actualización Bueno Posiblemente Aero Si pega Un poquito Más fuerte Pero el que si Está Como que solamente Para usarse En tierra de sombras Es el maestro espadachín A ese no le encuentro Más usos Pero bueno A comparación De lo que había hecho En tier 1 Pues ya se notó El cambio Bastante Bastante drástico Entonces pues Está bien Que le dé Que gane inmunidad Al daño de fuego La verdad Si se me hace Una tontería La verdad Las cosas como son Pero Hubiera estado mejor Que hubiera ganado Inmunidad al daño O algo así Algo un poco Más útil Pero bueno Logró llegar Contra Odin La verdad Bastante rápido Tiene buen tiempo Y vamos a ver Cuanta vida Logra quitarle Ojo 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 Ala 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 Oye Que no eres Nivel 70 Carnal Le ganará O no le ganará Le ganará O no le ganará No le han hecho daño Bueno Se ha curado Ojo 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 Vudú Vudú Uy Vudú Pequeño Vudú No puede ser Vudú El juego automático Lo hizo de nuevo Y bueno También contra el Calditos Ahora si estamos al tú por tú Uno pa' uno Vamos a ver cuánto daño nos hace el rayo Bueno ya vimos que en defensa como que no cambió mucho Ya estamos de regreso Doctor Vudú Tier 2 Mismo equipo Mismo jefe mundial Diferente poder en teoría Aunque pues bueno Que suba nomás 2000 de poder se me hace muy poquito Veremos cómo se desempeña Si fue capaz de llegar contra Odín La verdad Si tuvo que haber ganado algo de poder Entonces pues vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a comprenderlo Vamos a investigarlo Y la otra vez se me había olvidado utilizar la habilidad número uno La verdad Que es la que nos tira esos fantasmitas Tan curiosos Pero que parece que aguantan bien los chingadazos Mira guau Fantasmitas por ahí Fantasmitas por allá Miren cómo aguanta O sea si aguanta Si aguanta vara el fantasmita Si es de los fantasmitas que si le dices que Que aguante vara Aguanta vara Tiramos por ahí este Por aquí acá Izquierda a derecha 360 44, 56 Ay, 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 ay La defensa Si la siento más baja que en la otra review Puede ser en base a los cromos eso Pero si siento la defensa un poco más baja Que pues ya les digo que puede ser por los cromos en ese caso Entonces Hmm Ahí si O puede ser porque sea nivel 60 Es que Pueden ser varias cositas Que ya luego si en algún momento yo lo llego a subir a nivel 70 Que igual, igual Y si me lo propongo y lo subo a nivel 70 Podemos notar la diferencia Pero En cuando la probamos en la review La verdad se me hizo que Que aguantaba bien los golpes Y que hacía un daño también muy interesante A pesar de que lo probamos con CTP Entonces Pues vamos viendo Vamos viendo que tal va el Mister Voodoo Así que pues nada Carnal Nada carnal Si me hubiera gustado con que se le hubieran dado Otra habilidad con protección Creo que nomás esta es la única habilidad Que tiene en plan Una cosa como de protección Entonces si le hubiera venido bastante bien Que le hubieran dado más protección Protección de impactos Aunque sea Creo que nomás la habilidad número 4 Tiene protección Entonces No puede ser que me haya metido yo ahí O sea es que de verdad Este tipo de cosas Nomás las hago yo solo O sea ni siquiera me Ahí voy otra vez Que ni siquiera sé Nadie me invita Nadie me invita Yo voy Yo voy solamente Y me meto ahí solito Y eso si le falta Le falta algo a este personaje En plan Un gran tipo Como Congelación Control mental Eso si Si le falta al Doctor Voodoo Eso si la neta Admito que si le falta al Doctor Voodoo Algo de congelación temporal O ya de plano Recuperación Ya pero así De plano De planísimo Algo de recuperación Si Si le falta O sea si hay unas cositas Que si le faltan O tener mejores cromos Puede ser también No lo sé Yo soy solamente Científico Pero si Para este tipo De jefes mundiales Enfadosos Si Si le falta Si le falta ese plus Y bueno Casi Casi Logramos ganarle La verdad Casi Logramos ganarle No nos faltó mucho Pero bueno Es cuestión de irle Jugando un poquito más Si tiene un poco baja La defensa Si siento yo Que le falta mínimo Algo de recuperación O algo de inmunidad Todo el daño No al daño de fuego Por favor Y pues nada Aquí voy dejando este video Dejen en los comentarios Que opinan del Dr. Voodoo En nivel 60 El nivel 70 era muy bueno Pero en nivel 60 Que opinan de él Entonces Dejen su like Suscríbanse Para más videos Y nos estamos viendo Hasta la próxima Chavales Fin de la transmisión Y nos vemos en el próximo